Pedro Ferriz de Con y su editorial. El Central FM. Equilibrio. Estamos trabajando todos los días, afanosamente, muchas personas, muchas, para tratar de argumentar ante la población lo fundamental que es el llamado que nos está haciendo la nación para acudir el día 10 de abril y votar por la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos argumentado con muchas personas que tienen una visión contraria y que están intentando convencer a la ciudadanía que lo conveniente es justo lo contrario, no acudir a la convocatoria, no votar, no participar. Pero estamos todos los días también viendo cómo el presidente de la República hace más grave la situación de México y cómo el presidente de la República aleja cada vez más a México de otros países que representan, en suma, la comunidad de países aliados que hemos venido formando a lo largo de los años y que se han constituido en elementos de un nutrido intercambio comercial y de servicios. Y sistemáticamente el presidente de México ha hecho todo para romper esos nexos. La suspensión de la relación con empresas de España. Esta constante descalificación del presidente sobre el gobierno de los Estados Unidos, llamándolo injerencista, porque patrocinan a un grupo encabezado por Claudio X. González, que no son un grupo de acción social, dice el presidente, sino de acción política en contra de la cuarta transformación. Y en lugar de decir en contra de mí, dice en contra de nosotros, para diluir la responsabilidad de que no está hablando por él ni por una primera persona. Pero el día de ayer el presidente la vuelve a regar, otra vez y duro, mientras que la Secretaría de Economía está haciendo ver que algunas de sus exportaciones a Rusia podrían ser canceladas en función de insumos para la tecnología, para la aviación, para la agricultura, para el sector maquilador, para muchas de las actividades económicas que hay entre México y Rusia, que si bien es cierto son diversas, no son ni con mucho la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos. Pero, por un lado, la Secretaría de Economía hace ver, estamos haciendo lo que nos toca hacer para condenar las acciones con Rusia. El presidente llega con su batea de babas y dice lo único que toma es la relación que hay entre México y Rusia en el sector de los fertilizantes. Y asegura, nosotros no vamos a cortar nuestros nexos con Rusia y vamos a seguir comprando fertilizantes porque ahorita, dice el presidente, están muy caros los insumos para la producción de productos en el campo. Y entonces, esta relación que tenemos con Rusia la tenemos que conservar. Y ahí, otra vez, vuelve a remarcar en la voz del presidente. Obviamente, la voz del presidente de México resuena mucho más que la voz de Tatiana. Y para la mirada de los aliados supuestos, la declaración del presidente de México sobre los fertilizantes con Rusia y la no suspensión de la actividad económica con los rusos en ese sector, pues es lo que mete ruido. Ahora, esto tarde que temprano se va a cobrar. Se va a cobrar y pienso que ya llegó el momento en el que los mexicanos también nos demos cuenta que también es tiempo de cobrarle al presidente. Si el presidente ha hecho lo que se le ha pegado la gana, desde antes incluso de llegar al poder cuando fue presidente electo, que a mano alzada llevó a cabo una encuesta a patito en la que determinó la cancelación de un aeropuerto que nos ha costado una fortuna, el ahogar, el anegar, ahora el presidente de México sigue sistemáticamente aislando a México, con argumentos como el de España, con el supuesto injerencismo del gobierno de los Estados Unidos hacia cuestiones que tienen que ver con su persona hacia España, a la que le pide que no abuse ni venga a robar a México y separando con España a la comunidad europea en su conjunto para seguir con una agenda en la que le interesa Rusia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Lula da Silva, para cuando sea otra vez Brasil un país de izquierda. En ello el presidente ha hecho demasiado mal para que se le trate tan bien. Y yo pienso que si el día de mañana nos mantenemos con la idea de que el día 10 de abril nuestra respuesta al presidente será una no respuesta, seguimos perdonándole a el presidente un camino que lo llevará hacia la impunidad, que es vinculante el que vayamos muchos mexicanos a votar, por supuesto que es lo que buscamos, que vamos a ir en contra del presidente porque vamos a votar por la revocación, por supuesto que es lo que estamos tratando de hacer, porque este es un llamado a la democracia y la democracia se hace con demócratas, pues claro, la democracia se hace así y lo que se le hace un vacío a la democracia atenta en contra de la democracia y fomenta la dictadura. Y por más que me quieran argumentar que el presidente de México no tiene que ser castigado con un voto revocatorio de la sociedad mexicana, está equivocado. Y por eso hago un llamado a México para que reproduzcamos un mensaje de sí a la revocación, de sí a la participación, no obstante las dificultades, de sí ya llegó el momento de cobrárselas al presidente. El presidente habla con la panza, habla con las vísceras, habla con la pasión de su obstinación y de su falta de respeto a las instituciones. Habla con la idea de prevalecer, él, aunque lo demás se destruya. Así es como piensan los dictadores. Pero los dictadores solamente pueden serlo en países que se dejan mangonear. Y México no es así. Es por eso que te pido a ti que no hagas un hueco al llamado que te hace en este momento el país. 10 de abril, revocación de mandato. Votemos todos a favor de que este hombre salga. Es impresentable para México. Es insostenible para la historia y el curso de nuestro país. Hazlo por México. Hazlo por tus hijos. No dejemos que este hombre siga adelante gobernando un país que claramente no sabe hacer. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio Equipo.